La marcha mundial por la paz y la no violencia llegó a Trieste, Italia, el 7 de diciembre después de haber cruzado Oceanía hacia Oriente Medio, el norte de Europa y los Balcanes. El equipo base fue recibido en la Universidad de Trieste por el alcalde de la ciudad, así como por representantes de diversas instituciones locales. Al día siguiente, los marchantes llegaron a Vicenza y después de la recepción oficial participaron en una marcha que a pesar de la lluvia convocó a multitud de italianos. Durante el evento, los miembros del equipo base recordaron que la marcha es una propuesta de movilización social para denunciar la peligrosa situación actual, marcada por la elevada probabilidad de conflicto nuclear, por el armamentismo y por la violenta ocupación militar de territorios. El día 10 de noviembre, en la plaza del Duomo de Milán, miles de niños recibieron al equipo de la marcha en un ambiente que estuvo y coloreó. Más tarde, en la sala del Congreso Provincial, se desarrolló la entrega de premios del concurso para las escuelas primarias y secundarias, organizado por las asociaciones humanistas, la Comunidad para el Desarrollo Humano y Mundo Sin Guerras. Mientras la marcha recorría Italia, el día 11 de noviembre, en Berlín, durante la décima cumbre de premios Nobel por la Paz, Silo, fundador del movimiento humanista universalista, expuso sobre el tema el significado de la paz y la no violencia en el momento actual. La verdadera fuerza del discurso nace del acto sencillo de que por conciencia viene a una causa dicha y la comparte con otros. En celebración, Silo, inspirador de la marcha mundial por la paz y la no violencia, enfatizó sobre la necesidad actual de crear conciencia a favor de la paz, del desarme y del rechazo hacia cualquier forma de violencia, sea estatística, económica, racial, psicológica, religiosa o de género. Simultáneamente, el día 11, en la italiana región de Hungría, la marcha llegó a Atuliano. Después de ser recibidos por las autoridades locales, los marchantes se dirigieron al parque de estudios de extensión de Atuliano, donde la jornada finalizó con cantos, juegos y ceremonias. La marcha mundial por la paz y la no violencia, que inició el 2 de octubre en Nueva Zelanda, finalizará el 2 de enero de 2010 en el parque de estudios y reflexión de Punta de Vacas en Argentina.